...como más básica en lo que es comida, como sabores más simples. Y ahora viajando me tuve que acostumbrar como a probar cosas nuevas y comidas que por ahí antes no comía. Y no sé, digo, comida india o el sushi, comerlo sin el queso Philadelphia, que acá lo hacen y a mí me encanta. Allá no lo hacen con queso. ¿Dicho esas cosas raras no comían nunca? Bueno, cuando he viajado con el señor Marley, he comido. Yo me acuerdo. He comido, pero... Después no, digo. No, 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 olvidate. Aparte, hasta con los pescados soy como un poquito, me gusta, pero no tanto. Me gusta el que es blanco, sin espinas, las rabas. Después, bueno, la comida india me encanta. Cuando me quiero dar un gusto, que las hamburguesas me matan, es como mi habilidad. Y cuando me quiero dar un gusto, me lo doy y me como una hamburguesa que venga completa. Ah, mirá vos, la de estas hamburguesas conocidas de comidas rápidas, que hay también ahí en el barrio. Exactamente. Pero yo creo que también, bueno, la clave también es, hago mucho ejercicio y entreno todos los días. Entonces, entreno justamente para no sentirme culpable a la hora de comer. Así que, como, lo como con ganas. ¿Cuándo viene? Y bueno, y después cuando lo termino no me siento mal. ¿Cuándo viene Maikel a cantar a la Argentina a algún estadio próximamente? ¿Cuándo se concreta? Ahora en marzo, este, el 24, 25, tiene Luna Park y antes va a estar en Rosario. No, no te podría decirme la fecha porque no estoy segura. Pero va a Rosario, Córdoba. Súper contenta porque voy a poder acompañarlo en mi país. Así que, muy contenta. Que bueno, vas a estar allí, vas a tener alguna función específica. Lo vas a acompañar, digamos, como su mujer. Pero, digo, en el escenario, ¿lo vas a asistir con algo? ¿Cómo es eso? No, no. Yo soy, yo soy, de verdad, soy muy vergonzosa. O sea, hasta que entro en confianza me cuesta un poco. Con la gente, con todo. Yo trato de ser más reservada. La verdad es que es su trabajo. Él viene acá a trabajar y me encanta a mí venir a verlo, ayudarlo. Pero me gusta más estar como atrás y ayudar atrás, ¿no? Luisana, yo tengo... No, 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 por favor, adelante, adelante. Adelante, estudiado. Gracias. Luisana, hablabas hace un rato y decías, aún, bueno, cuando tengamos hijos, ¿cómo nos vamos a repartir los tiempos y demás? ¿Es en un futuro cercano, digamos? ¿Están pensando tener hijos? Sí, se cortó. Bueno, vamos a seguir nosotros, mientras recuperamos el retorno. Bueno, yo tenía una pregunta menos naif. ¿Te puedo contar algo también? A ver. Me olvidé contar. Aparte de lo que voy a hacer una película con Adrián Caetano. Voy a hacer la película Mala. Y a vos de Mala, ¿no? ¿Vas a ser de Mala? No, no, hago ahí, tengo que hacer como... Estuve entrenando porque tengo que hacer como una pelea. ¿Mala es la de que va a estar la nieta de Mirtha Legrán también? No, no, no. No, todavía me confundí yo. Yo creo que en algún momento iba a estar, me parece, pero... Algo así me parece que había leído, pero bueno. No, yo le quería preguntar por el tema de los suegros, ¿no? Sí. Que es todo un tema. Además, gente, cuando usted lo conoció, cuando vos lo conociste, eran gente con costumbres por ahí diferentes a las nuestras. ¿Qué? Siempre que... Porque ya sé por dónde vas, pero por eso te corto. Por eso te corto. ¿Sabés que los canadienses son casi como los argentinos? De cómo son. O sea, de... Son muy chistosos, son de juntarse, de hablarse, de llamar. Pero vamos a ver que te adoptaron enseguida, sos rubia. No, de verdad te lo digo, ¿eh? Es linda. Es difícil no adoptarte. Tengo otros amigos canadienses que no tienen nada que ver con Michael. Y la verdad que son así, son buenas personas, buena gente, vienen de buenas familias. Son muy buena gente. Siempre hay chicas que me dicen, ay, ¿cómo hiciste? Y cómo... Me peleé con mi novio y está mal. Y yo siempre le digo, andá y búscate un canadiense. Andá y búscate un canadiense. Muy bien. Mientras recuperamos el retorno, y ya va a venir el tema de los hijos, infaltable, este tipo de charlas, más cuando preguntan las mujeres, porque las mujeres... No, no, ¿cómo no? Adelante. No, yo quería preguntarte del tema de la cocina, ¿no? Es un... No es frecuente ver una chica actriz, digamos, conocida, con muchas obligaciones, ocupaciones, además con un pozo exitoso de cantante que se dedica a la cocina, o que le guste cocinar, ¿no? Está medio en desusa la cocina. En realidad me gusta cocinar cuando tengo el tiempo. Este, por lo general a veces tengo una vida así como que vengo acá y estoy por un ratito y tengo muchas cosas que hacer, pero, pero sí, bueno, de... Pero no lavan los platos, ¿no? No, la verdad es que no, por suerte no, pero... Bueno, por suerte no, digo, hay que lavarlos, se lavan. Este... Pero, ¿viste? Cuando son dos platos los las vas, así no hay problema. Ah, sí, es que lavarlos. Cuando hay muchos los pones en el lado de vajillas. Sí, lavarlos. Sí, sí. Estar esas manos que tiene mi mamá, mi hermana, capaz que ya cocinan y ya saben como los gustitos para darle perfectamente a la comida. Por ahora cocino a mi gusto y como a mí me gusta. Está perfecto. Está perfecto. ¿Estamos? ¿Ya recuperamos el retorno con Buenos Aires? Completamos la pregunta de Agos. Sí, hablábamos de los hijos, porque ella decía, bueno, ¿cómo vamos a repartir el tiempo? ¿Dónde vamos a vivir si tenemos hijos y demás? Y yo me pregunto, ¿es un proyecto para el futuro cercano o todavía falta? No, es un... Mira, la verdad que siempre dije que toda mi vida, desde que me hago notas, siempre dije que me encantaría ser mamá joven porque, bueno, me gusta trabajar y me gusta disfrutar de mi cuerpo y poder, no sé, ser joven, ¿no? Tener hijos y poder disfrutarlos. Pero no lo sé, sí, para nosotros es un proyecto no tan... no un futuro lejano, a un futuro más cercano. Pero, bueno, no sabemos, uno nunca sabe, hay que empezar a buscar y ver qué pasa. ¿No han iniciado la búsqueda todavía, podemos decir? No, no, todavía no. Todavía no, yo tengo un año de trabajo, así que, bueno, por ahí después vamos a ver. Muy bien, Luisana, nosotros te queremos agradecer infinitamente que te hayas prestado a charlar con nosotros, allí, con Néstor, nuestro enviado especial, Néstor Dib, nuestro simpático enviado especial a Mar del Plata, que siempre me sorprende, sabía de tu libro, de tus películas, de todo, de política. Está metido en todo, Néstor, así que el bonito lugar allí, rodeado de gente que está participando y que nuestras cámaras... Sí, la verdad, Adrián, vos sabés que antes que cierres, claro, antes que cierres lo que quería destacar es el fenómeno que despierta, como dijimos nosotros desde temprano, la cenicienta, ¿no? Porque todo el mundo viene, se saca fotos, la quiere... todo el mundo, es unánime. De acá, podemos dedicarnos a la política perfectamente. Yo avisé en mi Twitter que venía, o sea... Que tiene 400 millones de seguidores también, ¿no? Un millón, casi, se puede decir 500. Es la que tiene... 400 y al... Es la mujer con más seguidores en Twitter de la Argentina. Y lo que pasa es que a mí me gusta compartir, me gusta hablar con... Es así, ¿no? Y sí, 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 es así. Un millón 400 mil. Un... algo así, estoy cerquita de los 4 mil, pero... No tengo 10. Bueno, por ahí me prestan la cuenta. Sí, por ahí te prestan la cuenta. Bueno, Adrián, no sé si quedó algo más, pero igual lo que queríamos decirles es que es impresionante la cantidad de gente que la sigue a Luisiana, y la verdad nos sentimos yo en lo personal y... De hecho, hay un millón, ahora contales, porque no lo ven ellos. Hay un millón ahí atrás de cámara. No, no, sí. Tenemos otra cámara, quiero que sepas. Luisiana, ¿me escuchás? Ahí arriba, ¿no? Luisiana. Sí. ¿Vos me estás escuchando? No, tenemos... Sí, te escucho perfecto. La cámara que tienen ustedes allí, a la que estás mirando vos ahora, y tenés otra cámara a tu derecha, arriba. Ahí está esa. Exactamente. Ahí está, ahí la vi. Que esa es la panorámica que está tomando absolutamente todo, con el marco de fondo de la playa, el bonito parador donde están ustedes allí en Mar del Plata, toda la gente, digamos... Está todo preparado. Hasta Néstor queda lindo allí en todo ese marco junto a vos y el mar y demás. Bueno, no, muchas gracias en nombre de C5N por habernos atendido. Yo, como decía Néstor en el comienzo, cuando generaba la incógnita hablando de la Cenicienta, yo digo, ¿con quién? ¿Por dónde vendrá esto de la Cenicienta? Claro, esto de la princesa y el príncipe azul, jugando un poco con lo de tu historia con Michael Bublé. Pero lo cierto es que vos sos una chica que hace mucho, viene trabajando, se te quiere porque tenés un perfil alejado siempre de la polémica, cercano siempre al laburo, una chica de familia, de barrio, que no ha perdido tampoco esa esencia ahora que está con una figura internacional. Todo eso la gente lo percibe, todo eso la gente lo ve y es por eso que creo yo el cariño va creciendo también día a día junto con tu carrera. Bueno, muchas gracias por lo que acabas de decir. Te mandamos un beso grande, ¿eh? Gracias. Gracias. Igualmente, gracias. Gracias, Néstor también, ¿eh? Muy amable. Buen trabajo de Néstor Dib, como siempre allí en la ciudad de Mar del Plata, donde ahora nuestra cámara muestra todo el panorama de lo que es ese bonito parador en la costa atlántica y el mar que está maravilloso en este día, a esta hora donde realmente la temperatura está ideal para estar allí.